¡Suscríbete! 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 Eh... Todavía no me cortó el pelo Lo dije en el video pasado Así que, supuestamente Yo no quiero decir nada Pero mañana me cortó el pelo ¡Listo! Lo dije Y también otras cosas que me voy a hacer Eso lo verán próximamente Creo Porque tengo videos muy grabados de hace mucho Y si los subo después de este van a decir What the fuck? ¿Qué te hiciste? Así que yo los actualizaré Síganme en mis redes sociales En Instagram En TikTok En Twitter Y en Twitch Voy a cambiar porque ya son las 6 Y el show empieza a las 9 y media Y nos vamos Hoy está muy fresco En el video anterior me estaba quejando el calor Bueno, hoy está Pero fresco, fresco, fresco Así que voy a llevar un buzo Que no sea azul Tengo un buzo azul ¡Ay! No sé ¡Ah! No sé qué combinar Bueno, chicos Este es el outfit Para verlo, lo hay Remera azul Jeans claritos Y zapas blancas Bueno Zapas blancas Me lo hicieron ¡Uy! La concha Bueno 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 Me lo hicieron mis mejores amigos de Instagram Bueno, así que ahora nos vamos Nos vamos al concierto Ay, me voy a llevar este buzo Yo al mínimo viento Yo me cago el frío Que nos vamos al quality Ay, me molesta mucho esta postura Bueno Acabamos de llegar al quality Creo que no ven una mierda Pero ya me acerco Lo primero es no morir atropellado por los autos Acabamos de llegar al quality Bueno, voy a poner el celular Porque tengo como hacer la entrada Chau Ay, no, chicos Estoy a dos segundos de llorar Le voy a tener O sea, la distancia Estoy acá Chicos Le voy a ver hasta la raya del culo a Lola Que me digo Miren, me senté Y me vieron Va, estaba ahí Pero como no hay nadie Ven, estaba así Y dice Salvaste nuestros corazones rotos Me muero de amor Ay, no, chicos Yo no puedo creer la distancia a la que estoy Dios mío Cuando me suba a cantar con ella Ay, no, chicos Gracias 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 Buen dato Para 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres pedir un fuerte aplauso para Claudia? ¡ Bien! Raúl, la voy a liar un montón, ¿vale? Tú por si acaso. No, 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 no. Espero acordarme en la letra porque ahora mismo estoy muy nerviosa y muy emocionada, ¿vale? Esta canción es la primera vez que la canto. ¿Por qué morir sin caer y no me estoy despierta y tú? ¿Dónde está tú? Mamá me da miedo quedarme atrás, quédame ahí abajo con mi ansiedad. Grito no me sale nada, Grito no vienes. Amigo, acabo de ver a la fucking Lola Indigo. O sea, what the fuck. Estoy caminando solo en la calle hablando con el teléfono sin miedo que me roben porque ya está, mi vida ya está hecha. Encima casi se muere del calor que hace, pobre Lola. Y ahora está lloviendo, Dios mío, que alguien cuide la salud de su mujer. No puedo dejar de hablar. Dios mío, quedé en shock con el show, boludo. Ahora estoy buscando mi parada porque estoy en la loma del culo porque el quality queda en la loma del orto. O sea, pida Lola, chicos. A ver, ¿cuántas probabilidades había de que Lola venga a Argentina y que venga a Córdoba? Te amo, Lola. Lola, si estás viendo, te amo con todo mi corazón. Espero que seas más exitosa porque te lo mereces. Se cantó todo, se bailó todo, chicos. En Spinelli empecé a saltar y había butacas adelante mío. Y dije, bueno, si me tengo que morir con Lola, me muero. ¿Qué me importa? No puedo creerlo, chicos. No puedo creer que vio a Lola. Si no me ven más, si este video no se estudió porque me robaron el teléfono. Bueno, chau.